Música Valledupar es tu casa, querela, querela Paraíso de esperanza, que bella es mi tierra Aguas que son el maná, el nido que yo buscaba La rosa del pericá, la perla de la nevada Hay el que llega a conocer, se queda, si se va vuelve y regresa Si lo llaman no se quede, este pueblo que te quiere y que te acepta Hay el que llega a conocer, se queda, si se va vuelve y regresa Si lo llaman no se quede, este pueblo que te quiere y que te acepta Mi ansiedad por llegar a lo perena, me encerro en lo más bonito del Cesar Un camino que nació ahí en San Juan Y cruzaba todo el valle hasta la sierra Desde entonces este era el camino real Del abriego que cultivaron la tierra Desde entonces este era el camino real Del abriego que cultivaron la tierra El abriego que cultivaron la tierra Valle Dupar es la tierra del verso y el canto Rosa de miel en los pastos Es tuya, querela Volando se pasa el tiempo El valle crece y se crece Siempre sus brazos abiertos Para recibir a la gente Desde un cielo colonial yo diviso el pasado y el futuro De un pueblo primaveral de Raxodia que se cantan con orgullo Hay desde un cielo colonial yo diviso el pasado y el futuro De un pueblo primaveral de Raxodia que se cantan con orgullo Ni un gitano buscador y caminante Con un vuelo de palomas mensajera Con un beso maternal de Cañaguate Me quedé cantando verso en esta tierra Con caricias de parrandas y galleras Como si fuera tu hijo me abrazaste Con caricias de parrandas y galleras Como si fuera tu hijo me abrazaste Como si fuera tu hijo me abrazaste Con caricias de parrandas y galleras Con caricias de parrandas y galleras Déjame acercarme un poco más a ti Déjame decirte cuánto soy feliz Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo A pesar del tiempo podrás comprender Que no es necesario conocerse bien Para enamorarse Quiero demostrarte Que te quiero, que me muero y que no puedo Aceptar que tú creas lo que te dijeron De mí No creas en la gente que te dice que quiero Buscar en ti solo un poquito de aventura Ven que si no vienes te juro que me muero Y si no me muero creo que no tenga cura Que vio pasar a la de los ojos claros La que tienes esa sonrisa bonita Que vio pasar a la de los ojos claros La que tienes esa sonrisa bonita Será que al fin te estaré conquistando Y que por fin entendiste mi vida Será que al fin te estaré conquistando Y que por fin entendiste mi vida Que vio pasar a la de los ojos claros La que tienes esa sonrisa bonita Para Lucho Alonso y Piedra Y sus amores Ay la de los ojos claros Ay la de rodillas Música Ay no dejes pasar lo que te estoy entregando No dejes que el tiempo pase y no se de cuenta De lo que te quiero, de lo que te quiero Estoy esperando que por fin te decidas No ves que te arrepentirás de lo que hiciste Me dolerá mucho, me parece un lento Que me ames y que digas que no fuera Aceptar lo que tu corazón prefiera Morir Venga y déjate ya de tantos temores Ven no dejes que yo me la pase tomando Voy a hacer que te confesas de tus errores Y te ayudaré a olvidar tu pasado Y hay vio pasar a la de los ojos claros La que tiene esa sonrisa bonita Hay vio pasar a la de los ojos claros La que tiene esa sonrisa bonita Será que al fin te estaré conquistando Y que por fin te entendiste mi vida Será que al fin te estaré conquistando Y que por fin te entendiste mi vida Que yo pasando a la de los ojos claros La de sonrisa bonita A la de los ojos claros La de sonrisa bonita Ay, a la de los ojos claros La de sonrisa bonita Ay, a la de los ojos claros Se va La de sonrisa bonita De sonrisa bonita Ay, oh, ve, a la de nuestro corazón De sonrisa bonita